Te quiero con ti, que alguien es mi, te quiero tanto, que solo en mi corazón soy yo más, es mi amor, que solo la razón, te quiero, es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto, que solo en mi corazón soy yo más, es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto, que solo en mi corazón soy yo más, es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto, que solo en mi corazón soy yo más, es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto, que solo en mi corazón soy yo más, es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto, que solo en mi corazón soy yo más, es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto, que solo en mi corazón soy yo más, es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto, que solo en mi corazón soy yo más, es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto, que solo en mi corazón soy yo más, es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto, que solo en mi corazón soy yo más, es todo lo que puedo comprender. Te quiero tanto.